A veces de medianoche y a veces de madrugada Tratándose de negocio, el tiempo no importa nada Decía León el Alvarado, esa tarde se paseaba En su forlobo del año, honraba el platico Tres vueltas le di yo al mundo, volví a caer en lo mismo Lo bueno es que tuve suerte, me da gusto que estoy vivo Hice un corrido compadre, que ahorita vamos a oírlo En el bar en California, se metieron los amigos No puedo hablar de los grandes, porque ni yo sé quién soy Lo bueno es que sí me agrada, de ser así como soy Me gustan las cosas buenas Y ni modo, yo así soy Y como dijo mi viejo También Oaxaca, pade compa Échele mis tesores del norte Y puro acción Oaxaca Arriba la sierra compa Por un hembra doy la vida Y por mi troca también Pues me lleva a donde quiera Y ni sabe quién es quién Todo me sale perfecto Y en mis negocios también El sol sale para todos Y ustedes lo saben bien Conozco Estados Unidos Porque también me pasé De Oregón hasta Tacoma Grandes recuerdos dejé Quisieron como olvidarlo Si fue donde me enseñé A platicar con las gringas Cuando a vista regresé De Guerrero hasta Oaxaca Guajuapanido de amor Donde paseo con mi roca Para nadie soy extraño Si me quieren conocer En Oaxaca ando paseando Somos mixte que music ¡Visbiche! Teatrisa I You You